Maestros de Educación Física del Estado marcharon por la avenida costera Miguel Alemán para exigir respeto a sus derechos laborales que afecta a más de 5.000 docentes. Partieron de la base naval en donde se encontraba el presidente Andrés Manuel López Obrador y se dirigieron hacia el centro de convenciones. Eric Ponce Urzúa, secretario del Trabajo y Conflictos de Educación Física, sección 14 del CENTE, pidió que se les pague la tercera hora trabajada de cada sesión porque UESICAM solo reconoce dos. Estamos pidiendo desde el 18 una mesa de trabajo que la tuvimos con las autoridades estatales donde acordamos que la tercera sesión iba a implementarse en el estado de Guerrero en todas las escuelas de educación básica. La respuesta salarial que dio el presidente de la república es que educación física fue apartado del bienestar, del incremento de la medida del bienestar. Educación física no fue considerado. Ahora esperan una respuesta de la Secretaría de Gobernación General que les agendó una reunión en la Ciudad de México con las autoridades educativas para dar seguimiento a sus demandas. Hay maestros, asesores técnicos pedagógicos del 2013 y de la segunda generación que no han sido valorados. Por decir, en la segunda generación los maestros hicieron examen y por un error de la Secretaría en el gobierno pasado no fue entregada la papelería de los requisitos que ellos entregaron y quedaron fuera. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.